España ha desarrollado, básicamente, son dos capacidades. Una capacidad circunscrita al esquema nacional de seguridad, que es a nivel europeo, es de los países que tienen más avanzados el esquema nacional de seguridad, que de alguna manera nos obliga a todo el sector privado y al sector público a trabajar en ese ámbito de niveles de seguridad, y por otra parte la red de SOX, la red de centros de ciberseguridad que tienen tanto el sector privado como el sector público, y que además el Centro Criptológico Nacional fomenta el diálogo y el intercambio de información entre toda esta red de centros.